Snow Crash es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1992 y escrita por Neil Stephenson. Seguimos con la ciencia ficción de los 90, concretamente con el gran bestseller del ciberpunk de esta década, Snow Crash. Una novela peculiar porque además marcó el fin de la primera ola del ciberpunk. De hecho, es casi una parodia del ciberpunk en sí mismo. Y por cierto, no me gusta utilizar términos que sean post-algo para literatura, considero que son demasiado poco precisos. Y además, da a entender que el ciberpunk de los 80 sería más ciberpunk que el de los 90 y no estoy para nada de acuerdo con eso. Volviendo a Snow Crash, el título de la novela hace referencia a un error que tenía en los ordenadores de Apple de esa época. Y también a la primera línea de Neuromante. El cielo sobre el puerto tenía color de una pantalla de televisor sincronizado en un canal muerto. De hecho, se compara mucho a Snow Crash con Neuromante. Es muy normal encontrar en cualquier foro o grupo donde se hable de ciencia ficción una discusión sobre qué novela te gusta más, Neuromante o Snow Crash. Aparte de esto, que el título haga referencia a un error informático ya nos deja de ver una diferencia de Snow Crash frente a Neuromante. Cuando William Gibson escribió Neuromante no tenía ni idea de informática. Y con ni idea me refiero a que probablemente supiese menos de lo que sabemos tú o yo. El autor de Snow Crash, por contra, sí que tenía una cierta idea de informática, especialmente de programación. Y eso es algo que se nota muchísimo. Pero bueno, vamos a ver de qué va Snow Crash. La novela se sitúa en Los Ángeles, en un momento no específico del siglo XXI. El gobierno de los Estados Unidos esforciéndose cada vez más y más pequeño hasta que llegó un punto en el que empezó a reconocer la soberanía de empresas y de comunidades, digamos, privadas. La mayoría del territorio actual de Estados Unidos está formado por o bien franquicias de empresas o bien barrios cienciales privados que funcionan como microestados, con sus propias leyes, su propia seguridad, etc. El dólar sufrió una hiperinflación de niveles épicos. Existen incluso billetes de un cuadrillón de dólares llamados Gippers. Gipper era el apodo de Ronald Reagan. Snow Crash tiene referencias de este tipo por todas partes. Además, está el internet del futuro, que en Snow Crash se denomina Metaverso. El Metaverso es una especie de Second Life en donde te conectas y estás en una ciudad y puedes moverte por ahí. El internet del futuro es una especie de MMO en donde tú eres más o menos guay dependiendo de lo bueno que sea tu avatar. Snow Crash tiene dos protagonistas, Hero Protagonist y Thea. Hiroaki o Hero Protagonist es un repartidor de pizzas y hacker ocasional. En la vida real vive en un trastero pero en internet se monta sus películas. Además, es uno de los programadores que crearon el metaverso y por tanto tiene un avatar que es igual que él e incluso reproduce sus expresiones faciales. También es el mejor espadachín de internet y va por ahí en el mundo real con dos katanas. A la otra protagonista la conocemos como Thea. Es un apodo, en realidad nunca se nos revela cuál es su nombre de verdad. Thea es una correo, una mensajera que se dedica a llevar paquetes de un sitio a otro. Se mueve en un monopatín con ruedas inteligentes que la permiten no perder velocidad nunca. Y además tiene un arpón magnético con el que se puede enganchar a los coches para que la lleven. Estos dos personajes, por razones que no voy a contar porque spoilers, acaban involucrados en un plan para detener el infocalipsis. Una conspiración de un grupo de religiosos para lavarle el cerebro a todo Estados Unidos y presumiblemente a todo el mundo. Y ya está. En realidad Snow Crash es una de esas novelas que tienen más bien poca historia. Pero esto tiene que ver con el propio ciberpunk, así que está guay. Snow Crash es ciberpunk de los ochenta pero llevado a la enésima potencia. Todos los rasgos que hacen que identifiquemos a esta novela con el ciberpunk están exagerados a más no poderes. Si el ciberpunk de los ochenta nos describe una distopía neoliberal basada en la época Reagan, Snow Crash nos describe una distopía anarcocapitalista en la que la mitad de los Estados Unidos son zonas de guerra. Si el ciberpunk y en internet es un lugar, en Snow Crash es un lugar tan real como el mundo real, con sus zonas de ocio, barrios esenciales, bares, sitios con derecho de admisión, etcétera. Y en Snow Crash no es que las empresas se comporten como Estados, es que los Estados se comportan como si fuesen una empresa más. Una distinción que parece pequeña pero que es muy significativa. Hay un problema a la hora de considerar a Snow Crash una parodia del ciberpunk de los ochenta. La forma de parodia más común se basa en la exageración. Coge las características que definen a algo y exagéralas hasta que parecen ridículas. Pero el ciberpunk es exagerado por definición y por tanto exagerarlo un poco más no lo lleva a la parodia sino que parece algo bastante natural. En una nota al final del libro el autor nos cuenta que Snow Crash en principio iba a ser un cómic pero la cosa no salió y acabó convirtiéndose en una novela. Esto explica muchísimas cosas. Por ejemplo la historia es muy episodica. También lleva atención la obsesión que tiene la novela por describirnos físicamente a todos los personajes. Incluso personajes que sólo aparecen un par de páginas y luego no los volvemos a ver como si fuesen instrucciones para el dibujante. Que fuese a ser un cómic también ayuda a entender un poco por qué todo es exagerado en Snow Crash. Por ejemplo no hay personajes que sean fuertes, hay personajes que son como armarios. Los cómics de finales de los ochenta y principios de los noventa eran un poco así. Para que os hagáis una idea personajes como Cable o Venom son de esta época. Y hablando de personajes aprovecho para decir que el pobre giro protagonista no envejeció demasiado bien. Tiene el mérito de ser uno de los pioneros de esa estética tan de los noventa de cuero negro y katanas barra kung fu. Pero no sé, cuando volví a leer la descripción del personaje se me vino a la cabeza algo como... Y por cierto, un detalle que me gustaría mencionar sobre el libro. La primera vez que leí Snow Crash no era esta edición, era una edición más vieja, posiblemente la primera. Que tenía otro dibujo también en 3D, bueno, más de los noventa, vamos a decir. Esta edición, no obstante, es de mediados de los 2000 y sin embargo la editorial Gigamesh mantuvieron la estética noventera. Y oye, eso es algo por lo que hay que felicitarles. Está guay. Otro aspecto del ciberpunk que aparece en Snow Crash, no tan exagerado como el resto, es la falta de agencia de los personajes. Y aquí agarraos que nos vamos a poner un poco intensos. Una de las aportaciones que hizo el ciberpunk a la ciencia ficción en general fue introducir en ella las teorías estructuralistas y postestructuralistas de los 70. Estos eran un grupo de autores como Michel Foucault, a los que la gente en general llama erróneamente postmodernos. Estos autores hacían hincapié en la relación entre el individuo y las estructuras de poder del estado. Y llegaban a conclusiones bastante pesimistas, como que el individuo puede hacer más bien poco para rebelarse contra las estructuras de poder e incluso para evitar que le influyan en la manera de actuar y pensar. Si lo piensas, en prácticamente todas las historias de ciberpunk tenemos a un protagonista que es obligado a actuar por influencia de alguna corporación o empresa o gobierno o organización que está muy por encima de él. Una organización tan poderosa que el protagonista asume que no tiene sentido que se revele contra ella. Otra aportación más indirecta de los actores estructuralistas y postestructuralistas al ciberpunk fue la muerte de los grandes relatos. Es decir, grandes relatos como por ejemplo el desarrollismo capitalista, según el cual el capitalismo genera un desarrollo tecnológico tan grande que hará que algún día, y puede que ese día nunca llegue, desaparezca la pobreza y la escasez. Los neoliberales de los 80 en buena medida aceptaban esta premisa y muertos los grandes relatos lo único que nos queda es el yo, el individuo. La manera en la que los neoliberales entendían esto se resume muy bien en una frase muy famosa de Margaret Thatcher. La sociedad no existe. Es por esta mentalidad que las historias ciberpunk tienden a ser poco épicas. No hay una mentalidad como de querer salvar el mundo o cambiarlo. Y si la hay, ese intento va a acabar en fracaso. Al no haber grandes narrativas, estas historias tienden a darle más importancia a la acción que a la propia historia. Y por eso, novelas como Snow Crash son novelas con más bien poca historia, pero mucha acción. Esto en mi opinión no beneficia mucho a las novelas ciberpunk y Snow Crash no es una excepción. Muchas veces los personajes hacen cosas sin que tengamos muy claro por qué las hacen. Otras veces van a sitios y no tenemos muy claro cómo fueron o por qué están ahí. En general hace que la narración sea poco fluida y a veces un poco liosa. Ahora vamos a hablar un poco de la conspiración de Snow Crash. Más que nada porque yo estudié filología y entonces toda esta conspiración me pide un poco de cerca. Consiste en utilizar el lenguaje de los sumerios para reprogramarle el cerebro a la gente. El lenguaje de sumeria tendría la capacidad de reprogramar tu cerebro, hacer que pienses de una manera. Esto tiene que ver con una rama de la lingüística de los 70 y 80 según la cual el cerebro y el lenguaje funcionaban un poco como un ordenador. Y también con la hipótesis Sapir-Whorf, que es una teoría según la cual nuestra forma de pensar y de conceptualizar el mundo depende en buena medida de nuestra lengua matemática. También tiene que ver un poco con la teoría de los memes que estableció Richard Hopkins a mi idea dos de los 70. Un grupo de personas intenta utilizar el lenguaje para infectar a la gente con ideas. Pero esto en la novela tiene un punto en el que se desmorona totalmente mi opinión. Y es que la lengua sumeria podría reprogramarte el cerebro aunque no la entiendas. Y funciona un poco como un virus en el sentido de que si te inyectan sangre de alguien a quien ya reprogramó, pues te reprograma a ti también. Yo leía esto y pensaba, el lenguaje sencillamente no funciona así. Pero de todas formas no hay que tomarse esto muy en serio. Esta conspiración es prácticamente una excusa para señalar a dónde tiene que ir Hiro a matar a gente con la katana. Porque la historia es menos importante que la acción. Por último hablemos un poco de la comparación entre Snoop Crash y Neuromante. Es una comparación bastante natural. El gran bestseller del ciberpunk de los 80 y el gran bestseller del ciberpunk de los 90. Eso sí, no es una comparación para nada justa. Porque sí que es cierto que Snoop Crash fue un bestseller, pero no tuvo una recepción tan tan buena como la que tuvo Neuromante. De hecho, el único premio importante de la crítica que ganó fue el Dignotus en 2001, que es como si fuese un Hugo o un Nebula, pero de España. Ni siquiera fue nominado a los Hugo y el Nebula del año en el que se publicó. Aunque hay que decir que el 92 fue un año complicado para ganar un Hugo o un Nebula, teniendo en cuenta que en ese año se publicaron también el libro del día del juicio final y Marte Rojo. Independientemente de qué novela nos guste más, nos guste menos, va a ser difícil que una novela ciberpunk gane un Hugo o un Nebula frente a una novela como estas dos, porque ese tipo de jurados sencillamente prefieren la ciencia ficción dura a la ciencia ficción más alegre como puede ser el ciberpunk. Pero volviendo a los textos, habiendo leído las dos novelas hace poco, creo que llegué a una conclusión. Neuromante está mejor escrita, sencillamente tiene más mérito literario que Snoop Crash y es más original también. Pero Snoop Crash es más divertida, maneja mejor la dualidad mundo real-internet, no tiene momentos tan confusos como los que puede llegar a tener Neuromante y en general es una lectura más fresca, más ágil y más divertida. Creo que sería muy interesante leer primero Neuromante y luego leer Snoop Crash, sobre todo porque esta novela tiene muchas referencias a esta y así seguro que te ayuda a ir encontrándolas todas. Gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. ¿A ti qué libro te gustó más, Snoop Crash o Neuromante? Cuéntamelo en un comentario. Si te apetecen ver más vídeos como este, puedes echarle un ojo a estos dos, o bien puedes mirar mi canal a ver si tengo alguna reseña que te interese más. Te invito también a darle like a este vídeo y a suscribirte para así saber cuando saco vídeos nuevos. Y nada más que decir. ¡Ciao!